Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La provincia tiene un marco normativo para los convenios colectivos de trabajo en el sector público, pero bueno, es una materia que nos queda aún pendiente de avanzar en convenios específicos y es una decisión del gobernador Beretilnec de avanzar en ese sentido. Una de las pautas fundamentales que ha marcado el gobernador para esta nueva gestión es el desafío de la incorporación de tecnologías al funcionamiento del Estado y la desburocratización, con lo cual tenemos ahí un imperativo que nos exige hacer cambios en lo que es nuestro funcionamiento de la administración y en eso tienen un rol fundamental los empleos públicos naturalmente. Ya desde el año 2021 tenemos este marco normativo que no se ha llegado a implementar, el gobernador Beretilnec intentó en el año 2019 arribar a un convenio colectivo con el decreto 759 del 2019, pero no se logró, así que bueno, vamos a retomar hoy la tarea. El convenio colectivo consiste en un marco de negociación paritaria entre los empleados y el Estado, vamos a hablar del sector público. Argentina tiene una vasta experiencia en convenios colectivos en toda la segunda mitad del siglo XX en adelante en materia privada, pero no ocurre lo mismo en materia de empleo público donde la pauta ha sido regularmente que se regula de manera unilateral por el Estado mediante leyes y estatutos. Lo que queremos hacer es cambiar el paradigma y darles un rol central a los empleados públicos que participen en el diseño de cuáles son los derechos y las obligaciones que tienen los empleados rionegrinos y que en definitiva nos aporten todo su conocimiento y su bagaje para que podamos lograr de manera consensuada esta transformación del Estado que pretendemos realizar en esta gestión. ¿Ya están conformados los equipos de trabajo para seguir avanzando? No, todavía no. Lo que contempla la ley, también que es una cosa novedosa en la provincia de Río Negro, es no solamente un gremio, sino pluralidad y coexistencia de los gremios, los dos gremios estatales mayoritarios. Así que el Gobernador estuvo manteniendo reuniones con los directivos de cada uno de los gremios y seguramente en un periodo breve se estarán tendiendo a conformar las comisiones paritarias, donde se tienen que designar la misma cantidad de paritarios por parte del Estado y por parte de los gremios para comenzar las negociaciones y definir cuáles serán las pautas de trabajo y cuáles serán en definitiva los plazos que vamos a tener para tratar de arribar a convenio colectivo de trabajo. En vistas de esta reforma que se busca del Estado rionegrino, ¿cómo cree usted que va a beneficiar al público y a los servicios que brinda justamente el Estado a través de esta nueva relación que va a haber entre los empleados y el Estado? Ese es el objetivo principal, ustedes habrán notado que es la primera vez que la provincia de Río Negro tiene un área específica de modernización con la nueva ley de ministerios, el Gobernador le dio al Ministerio de Gobierno además la competencia de modernización a cargo del Ministro Lutz y ese es uno de nuestros principales desafíos en lo inmediato y en lo inmediato de la incorporación de tecnologías para lograr que el Estado rompa ese paradigma de ineficiencia y de burocracia que regularmente se lo atribuye tenemos realmente un desafío que es impostergable de la incorporación de tecnologías, de aplicaciones, de la utilización de internet, de celulares y demás que nos exige hacer cambios en los procedimientos administrativos, en los sistemas y obviamente esto también repercute en lo que son los derechos, las obligaciones y las modalidades de trabajo con los empleos públicos. Crisis es oportunidad, estamos atravesando un momento que es muy difícil, aclaro que esta discusión en el marco de la ley 5.506 que es la de convenios colectivos no alcanza a la cuestión salarial, la cuestión salarial tiene su discusión específica en el marco del Consejo de la Función Pública con la ley 3052 que eso es algo en lo que Río Negro hace años que viene avanzando, pero bueno, esto es algo impostergable que vamos a encargar y esperemos que traiga buenos resultados para los rionegrinos.